El gasto de los hogares seguirá tirando de la economía española. Eso es al menos lo que dice el último boletín del Banco de España, quien apunta a una prolongación en el crecimiento del consumo privado al inicio del segundo trimestre del año. A pesar de todo, la entidad que dirige Luis Linde insiste en que podría darse una cierta moderación en el ritmo de expansión de la actividad económica. Los indicadores conocidos en abril muestran una prolongación del crecimiento del gasto de los hogares, aunque su comportamiento sigue siendo dispar, ya que la confianza de los consumidores ha aumentado, pero ha bajado la de los comerciantes minoristas, en tanto que las matriculaciones han repuntado con fuerza, pero se han ralentizado las ventas minoristas y la producción de bienes de consumo. El boletín también subraya que las condiciones financieras han seguido favoreciendo el comportamiento dinámico del gasto de los hogares, a la vez que ha continuado el tono positivo en los indicadores de empleo y de afiliación a la seguridad social. En lo que respecta a la actividad de las empresas, la entidad supervisora señala que sigue en tono expansivo, pero a menor ritmo que en meses anteriores, sobre todo en el sector servicios y en la construcción. Por el contrario, los indicadores relativos a la inversión empresarial muestran un mayor dinamismo. Gracias. Gracias.